El Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís inauguró este martes varias obras, entre ellas una cancha, un parque y un área de niños, en la urbanización caperuza de este municipio. Felicitar al alcalde municipal y a sus regidores por hacer posible esta remoción o reconstrucción de la cancha de este sector. Esperamos que esta comunidad aproveche estas instalaciones para que la juventud pueda recrearse, se pueda divertirse y que sea un sano empecimiento en estas instalaciones que hoy estamos entregando. Tuvimos la oportunidad de poder participar en uno de los sorteos que hizo el Ayuntamiento, el cual fue agraciado en la construcción de esta obra, de esta cancha. Y la obra se asemeja a un millón setecientos mil pesos, el cual ya hemos agotado el cien por ciento de presupuesto, aquí estamos en el día de hoy entregándola. Tuve a cargo de la obra del parque Caperuza II, es una obra que se hizo con mucho cariño y mucho amor para ustedes, para el disfrute. Fue presupuestada en el presupuesto participativo, con un monto de dos millones trescientos setenta mil, trescientos veinticuatro pesos, es un área de dos mil metros cuadrados, el cual está dividida entre áreas verde, calzada, parque infantil, y esperemos que la disfrute y es para ustedes y que la cuiden. Dentro de la Junta de Vecinos, Caperuza II, estamos muy agradecidos de el señor alcalde y los regidores, y darle las gracias porque esta era una obra que la necesitábamos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.